Y llegó el momento en que vos jugás desde tu casa con los gritones de fondo. Perdón, ¿eh? Los pueden contratar a los números que ven en pantalla. Exactamente. Ah, no hay números en pantalla, bueno, no importa. Podrán imitarnos, igualarnos nunca jamás a los gritones que tenemos en pantalla. Se siguen a todos lados. Son craques. Muy bien, ahí está. Hoy para Romy Seferian, para vos que nos mirás todas las noches. Muy bien. Y para Alicia Aguirre, que también nos mira todas las noches. Son este, para los, para los. Ahí está. Y esto, saludos. Sí. Angelín, ahí. Ahí está. ¿Qué pasó? Se prende la luz roja de la punta del dedo índice. Sí, obvio. Ah, muy bien. En Aragua. Sí. ¿En dónde? Venezuela. Aragua. En la Bahía del Chuao. Aragua, dijiste. Aragua, Venezuela. Aragua. Vamos a buscar en el mapa. Aragua, Pato. A ver dónde está. Lo que pasó allí en Venezuela, en Aragua, en un lugar maravilloso. Venezuela. Sí. Aragua. Ajá. Y la Bahía del Chuao. Escuchá el río del agua. Es una hermosura total. Y vamos a ver lo que pasó en un kiosco de bebidas que venden helados, donde la gente va a la playa a tratar de buscar algo para refrescarse. Muy bien. Ajá. La vendedora acá. Ajá. El kiosco de Aragua. Sí. Están los helados acá. Sí. Y todas las bebidas, todo. ¿Qué pasa aquí, Angelito? Uno. Uno. Se le cae la estantería completa. Acá, todo, todo, todo. ¿Qué estantería? ¿Quién la armó el enemigo? La rata le salta a la cabeza. Ayer también pasaba una rata. Sí, pero ahora no pasó. Ahora otra rata. Hoy puede pasar. Muy bien. Explota heladera completa. Sí. O cuatro. Entra una ola desde la playa de dos metros de agua. Tapatón. El famoso tsunami. Tipo tsunami. Esas son las cuatro. Puede ser. Entre subir y bajada del mar. Entremos hoy en el paralo-paralo. Bueno, jugá desde tu casa. Camalleros, ustedes dirán por acá. Fabián, ve por qué onda. La cuatro. La cuatro. Entra la ola. Está buena esa. Entra la ola de dos metros acá. Voy a ir por esa. Explota heladera. Explota heladera. Se le cae la estantería. La mayoría explota heladera, Angelito. Y algunos que se caen. ¿Qué pasa? Yo voy a ir con la de Fabián de la ola. ¿Viste que a veces entre la baja mar y la playa mar? Y claro. Si no conocés la tabla de marea, son antes. Los pescadores saben de eso. Entra una ola que viene con todo. Pero igual el negocio no lo podés sacar de ahí. A ver qué pasó. En el agua. En Venezuela. Vamos a ver lo que ocurre. A mí que creció el baño. Dale, a ver. Ahí está. Mirá qué lugar hermoso. La Bahía del Chuao en Venezuela. Sí, mucho sol. Mirá qué lugar paradisíaco para ir a disfrutar de unas vacaciones. Y hay un kiosquito donde uno va a hacer las compras. Donde va a comprar el siervamate. Donde va a comprar alguna vacación. Venden carnada para pescar también. Y de repente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Se le cayó. Se le vino el kiosquito encima. Pero por... No sé quién paga el seguro. Por suerte no hubo que lamentar ninguna víctima. Ya, 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 ya.